Buenos días, High School. Bienvenidos a Café Frío. Soy Zach. Y yo soy Fabiola. Y vamos a ver qué tenemos en esta semana. Esta semana hará Glance. Estamos Mentoring Monday, B, No hay clases, C modificado y D. Ahora vamos a ver qué nos tienen que decir en SportsSek. Bienvenidos a la sexta semana. Aquí están las escuelas para la semana pasada. Esta semana tenemos a los chicos jugando 10 vs 12 grados en el domingo. Y en el domingo tenemos a los 11 grados 9 grados. Y para el Jueves Soccer ICC tenemos a los 12 grados 10 grados en el domingo. Y a los 11 grados 9 grados en el domingo. Espero que te vayas. Sí, tenéis una buena semana. Zach, ¿escuchaste que hay nuevos clubes? No, ¿en serio? Sí, vamos a ver qué nos dice Societies Section. ¡Hola, high school! Bienvenidos a la Societies Section. Hay mucho que suceder esta semana, así que listos. ¿Estás creativo o un emprendedor? Hay una gran oportunidad para ti. Puedes ser un campeón mundial. Aquí es cómo. Todos están invitados a participar en el Proyecto Multimedia Next Contest. Los winners representan el continente en el Proyecto Multimedia Next Contest. Los winners representan el continente en el Proyecto Multimedia Next Contest. Láganos participar en cualquier categoría de los siguientes categorías. ¡Suscríbete! Loger de Color de la CredA ¡Suscríbete! Los winners representan el Proyecto Multimedia Next Contest. ... ... ... ¿Estás pensando en estudiar la medicina? Si tú eres, debes ir a visitar la FMP Club. Aquí hay más información. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me llaman Paulina Ariad. I am the founder and president of a new club called FMP. It stands for Future Medical Professionals. And in this club, we will be learning and expanding our experience in the medical field. If you're interested, the first meeting is Monday, September 21st, from 2.5-3.5 in Room 24. Do you need help to improve your writing? Writing Club will be held from Monday through Thursday from 2.30 to 3.30 in Ms. Kendra's room. There will be an Operation Smile meeting tomorrow during Second Break in Ms. Claudia Franco's room. Si necesitas más información, contacte Diego Muñoz. Así es, eso fue por esta semana. Espero que todos tengan un muy bonito día. ¡Feliz Independence Day! ¡Adiós! Oye, Fabi, ¿sabes qué rima con limestone? ¿Millstone? Sí, vamos a ver qué nos cuenta esta semana. ¡Hola, ASFG! Esta semana, senadores, 12th grade, no se olviden que todos necesitan estudiar para sus ACTs y SATs. No se olviden de trabajar en las aplicaciones de college. Tenemos un día de off en el medio de la semana. Es una oportunidad perfecta. ¡Aquí todos, disfruta de su grito! ¡Viva México! ¡Reporte especial! Para mí la independencia es como celebrar la cultura y celebrar quién eres y tu país y lo orgulloso que estás de él. Y también como celebrar la independencia es decidirte que te vas a comprometer a ayudar a tu país y echarle ganas por México. Para mí la independencia es una gran parte de nuestra cultura y celebramos el final de un maltrato hacia los indígenas y el nacimiento de nosotros como mexicanos. No sé, pues la independencia es cuando cuando México se vuelve en sí ya un país propio, cuando ya no dependemos de los españoles después de años de, pues, depender de ellos y trabajar para ellos. La celebración de los mexicanos para unirse y celebran la restauración y la libertad de nuestro país después de muchos años de esclavitud y muchísimas cosas así y fiesta. La independencia marca el inicio de nuestro país y marca nuestra independencia de los españoles y nuestro inicio como cultura. ¿Sabían que Porfirio Díaz cambió el día de la independencia al 15 de septiembre a pesar de que era el 16 solo porque su cumpleaños era el 15 y quería pachanga ese día? ¿Y también sabías que el ángel de la independencia ni siquiera es un ángel? Es una diosa que se llama Nike o Nike. De ahí salió la marca. Y otro dato curioso es que este Miguel Hidalgo ni siquiera tocó la campana de la independencia. La tocó su compañero de parroquia mientras él estaba gritando. ¿Sabías que el nombre completo de Miguel Hidalgo era... Espera, ¿verdad? Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallagamondarte Villaseñor. ¿Sabías que ni siquiera se sabe si el Pipila realmente existió? Ni sabes quién es el Pipila, ¿verdad? ¡Viva México! ¡Oh, no! ¡Pues, viva México! ¡Gracias! ¡Y pues, viva México! ¡Ya! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Soy el master de los masters! ¡Y por todo esto y más! ¡Viva México! Ok, ya. ¡Viva México! ¡Hola! ¡Hapy Monday! ¡Welcome back to Food is Life, Life is Food! ¡This week we're going to show you hacks that will change your life! You know in the mornings when you're cooking your breakfast and everything, and you want to separate the yolk from the egg, we're going to show you a really easy way to do it. You're going to need a water bottle, a cup, and an egg. Then you're going to grab the egg and crack it into the cup. Make sure to squeeze your bottle, then place it on the yolk, and it will bring it right up. We're going to show you guys how to microwave two bowls at once. First, place your first bowl, then grab a mug and put it upside down, and place your second bowl on top of it. And now you can microwave two bowls at once. Oh gosh, it's hot. We're going to show you how to keep your water cool all day. Grab your favorite water bottle and open it. Then take some water and fill it up halfway. Once it's filled up, place the water bottle cap back on. Place it in your freezer and wait until it's frozen. Once it's frozen, take it out. Then pour regular water on the other half, and the ice will cool it. And once you drink the first half, your ice will melt, and both waters will be cool. That's it for this week. Thanks for watching. Bye! ¿Conoces a todos los seniors? Yo sí, claro, pero no sé si todos los conocen. Bueno, iremos con la sección Senior Life. When you nod your head, yes, but you want to say no. What do you do? What do you do? Café Frío Café Frío tiene una nueva sección Sección musical Sección musical Good Morning cold carpet Today we can introduce our new music section This section will entail Here we are going to show you new artists, new songs, and new albums We are going to include what is happening in the music scene Also we will tell you which countries you can go through each week Also there is a new application to the UK and ASG to let your songs read what's called coffee For this week we will be recommend you go to Dimitrio Vegas on Black Mic this Saturday and listen to the album Beauty Behind the Madness, By The Weekend. It has collaborations with artistas such as Ed Sheeran and Lannoy Ray. Also a song produced by Kanye West. That's it from this week. Bye. Eso es todo por esta semana en Café Free. Gracias por vernos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.